¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo aquí, a Geek de Gafas. Hoy vamos a analizar un teléfono que queda justo en la mitad de los nuevos S23 Series. Como has leído en el título, es el nuevo Samsung Galaxy S23 Plus. Llevamos ya varias generaciones esperando a que acerquen el modelo Plus un poquito más al modelo Ultra. No sé, quizás compatibilidad con el S Pen, aunque no vaya metido dentro del dispositivo. O un mejor, mayor zoom óptico o mayor resolución de pantalla. El caso es que sigue siendo eso, un S23, un poquito más grande. Pero no te equivoques, porque es un telefonazo. Hay dos detalles muy importantes que tienes que tener en cuenta en cuanto al diseño. El primero es que este módulo de cámaras, con ese diseño flotante, ahora es ligeramente más grande y se diferencia de los modelos anteriores en que las cámaras nacen directamente, como ves, del dispositivo. No de un módulo separado. Este diseño es herencia de los Galaxy A que ya llevan varias generaciones usando esto. No se nos escapa que Samsung hace como unos dos años aproximadamente mencionó esto y lo dijo. Muchas de las nuevas tecnologías en cuanto a diseño o alguna característica concreta que llegarán a los Galaxy plegables o a los Galaxy de gama más alta, vendrán en primer lugar a los Galaxy de gama media. El otro punto es que, a diferencia del Ultra, no tiene las esquinas tan pronunciadas, de hecho son, como ves, redondeadas, y no hay curva, salvo por el marco, ligeramente curvado, con una marcada diferencia entre la parte trasera y la parte frontal. Está construido en aluminio, en cristal, Gorilla Glass Victus 2. Te muestro las dimensiones, peso, colores disponibles. Es muy ligero para lo que vemos actualmente en la gama alta, como no podría ser de otra manera. Y también cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo. Evidentemente es mucho más manejable que el hermano mayor, también a costa de no incluir ciertas tecnologías más punteras. Aunque esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco. En lo demás es básicamente lo que teníamos en el diseño anterior, mismos materiales, mismo agujero en la parte frontal central. Y también tengo que decir que los marcos, creo que se deberían haber apurado un poquito más. Aunque no es para nada algo molesto y es bastante simétrico. A nivel audio tenemos compatibilidad con tecnología Dolby Atmos. Tenemos un doble altavoz estéreo. Se escucha muy alto y muy bien. Yo creo que no hay ningún tipo de duda. A nivel multimedia los Samsung, sobre todo también en la gama alta, destacan bastante. Vamos a hablar ahora de biometría. En primer lugar, el desbloqueo facial. Funciona muy bien, pero recordad que tenéis que activar el gesto de levantar para activar. Y también que desbloquee directamente sin necesidad de deslizar una vez se ha desbloqueado. ¿Vale? Bien, pues aquí tenemos este desbloqueo facial que funciona muy bien. También, evidentemente, al usar únicamente la cámara frontal, porque no hay otro sistema biométrico, necesitaremos de una buena luz. Si no es buena, pues no va a funcionar directamente. Y también tenemos un sensor de huellas que funciona súper, pero súper rápido. Y también aprovecho para mencionaros que, por supuesto, tenemos Always On Display. Este A o D que nos permite, bueno, ver un poco lo que es la hora, el tiempo, alguna notificación que hayamos recibido. También el tema de la batería. Bueno, como veis, a nivel biométrico el smartphone es muy top. Momento de hablar de las cámaras que varían ligeramente respecto al S22 Plus. Y respecto al S23 Ultra, lo que no tenemos es un Telephoto 2, es decir, un zoom con 10 aumentos. Este sensor es exclusivo del modelo Ultra. Y la cámara principal no es ese sensor de 200 megapíxeles. Tenemos estas especificaciones. No me voy a andar con rodeos. Tenemos la cámara principal, como os digo, es de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Igual que el Telephoto, también tiene ese OIS. Es de 10 megapíxeles. El ultra gran angular tiene 12 megapíxeles. Alcanza los 120 grados de acción. Y la cámara frontal tiene esa misma resolución, pero baja los 80 grados. Recuerda que puedes grabar 4K a 60 fotogramas por segundo con la cámara frontal. Lo cual, no muchos teléfonos en la gama alta lo incluyen. Y podemos grabar vídeo 8K hasta 30 fotogramas por segundo con la cámara principal. Y es aquí donde iniciamos el paseo con el vídeo. Si quieres extraer los mejores resultados, mejor baja 4K. Porque ahora la estabilización en 8K funciona muy bien, pero no tan bien como en 4K. Bueno, esperaba encontrarme algo extraordinario y no hay sorpresas por aquí. Por lo que como ves, a nivel de estabilización, color, detalle, rango dinámico, etc. Está al nivel que se espera de un smartphone que pasa con creces de los 1000€. Así que es justo y exactamente lo que tendría que ser. Y te digo más, apenas he notado mejora en este apartado respecto al año pasado, ya que el sensor es el mismo. En otros apartados, sí. Pero en el del vídeo yo lo veo bastante similar. Bueno, vais a ver que en el resto de apartados sí que hay ligeras mejoras. El modo retrato, por ejemplo. Se apoya en un sistema de cámaras bien robusto que ofrece un desenfoque y recorte bastante bueno. Pero lo noto ligeramente por detrás de un S23 Ultra, que suele ser... Creo que la palabra es exacto. Y sí, evidentemente estoy siendo súper exigente. Como te he dicho, es un teléfono muy caro y debe estar al nivel esperado. Por tanto, no le puedo exigir lo mismo que a un teléfono de 600€. Me gusta el detalle. Las texturas se respetan bastante. Y esto la verdad se agradece. De noche sí he notado mejoras respecto al S22 Plus, pero en el ultra gran angular, que capta un poquito más de ludo, mejor dicho, muestra un resultado algo mejor iluminado. Las diferencias en los sensores son mínimas. Posiblemente el software o la inteligencia artificial, el selector de escenas también, tengan mucho que ver. Bueno, la mejor descripción que puedo hacer es que está genial. Pero yendo al meollo del asunto, hay ciertas diferencias, como os digo, en cuanto al ultra gran angular, pero también con la principal. Entre ellos, quiero decir, siendo este último el principal, pues un poquito más exacto. Porque a veces el ultra gran angular muestra tonos un tanto rojitos. No es acusado, pero sí lo he notado en algún ejemplo. Y de día es una auténtica maravilla. Menudo despliegue. Aquí sí vemos brillar el ultra gran angular como Dios manda, pero también el zumo óptico, que arroja resultados con muy buen tratamiento de la luz, del color, del contraste, también del balance de blancos. Creo que todos los parámetros están bastante bien. Es un smartphone bastante más divertido para salir a propósito de hacer fotos y vídeo que el ultra, porque es más manejable. Presiento que el S23, el pequeño, lo será todavía más, dado el tamaño y que tenemos las mismas cámaras. Resultados llenos de vida, color controlado, sin saturación excesiva, pero resultados bastante similares al modelo de 2022. Si te pones a mirar al detalle, sí ves diferencias. Pero a ver, para fotografías que vayas a compartir por redes sociales, no vas a notar nada, en absoluto. Quizás me hubiera esperado un salto mayor respecto al modelo anterior o algo un poquito más cercano al modelo ultra, dado que la subida de precio ha sido tan importante. Pero bueno, que en conjunto las cámaras están muy bien. Voy a subir un poco más el brillo, ahí lo tengo, perfecto. La pantalla es un espectáculo, pero como lo era en el S22 Ultra, estamos llegando ya a unos niveles en los que realmente tampoco es que nos falte mucho. Es casi el mismo panel, pero ahora es ligeramente más eficiente. Por ejemplo, contamos con tecnología Dynamic AMOLED 2X y una diagonal de 6,6 pulgadas. Sigue sin ser un panel LTPO, por lo que la tasa de refresco no bajará de 48 Hz, que está genial. Pero como ya os he dicho en numerosas ocasiones, le falta ese punto de acercarse al modelo superior. Es que ya hay muchos teléfonos con un precio inferior con mejores paneles, o al menos con un panel LTPO. Tenemos un brillo máximo muy alto de 1.750 nits, aunque ese es el pico máximo. El valor habitual está en torno a los 1.200 nits aproximadamente, así que usarlo en exteriores es una gozada. La visualización es que es de 10. Al no contar con curva, no hay reflejos extraños ni perjudica esto la multimedia. Está protegido por Gorilla Glass Victus 2 y pese a ser, como veis, un panel notable, por ejemplo, algo más de resolución habría sido la caña. Y es que llevamos con Full HD+, ya alguna que otra generación. De hecho, quiero recordar que algún modelo en el pasado tuvo algo más de resolución, si no me falla la memoria. Pero bueno, que está bien, pero notas en falta que se podía haber empujado un poquito más. ¿Quién nos iba a decir hace dos años aproximadamente que me iba a plantar aquí delante de la cámara a deciros que Samsung es el fabricante Android que mejor lo hace a nivel del software? Por lo menos, no nos vamos a meter en que si la capa de personalización es la mejor o no, tal, al menos en cuanto al soporte. Estamos hablando de cuatro años de actualizaciones del sistema y cinco años de patches de seguridad. Es mejor que los Google Pixel. Además, llega con One UI 5.1 basado en Android 13, por lo que disfrutaremos de lo último a nivel de software. También os digo que son tantísimas las opciones que, a ver, comprendo que a algunos les abrume un poquito en cuanto empiezas a cacharle a la luz y tal. Pero también es cierto que hice un vídeo con el que puedes exprimir un poquito más sin complicarte mucho la vida. Te aparece ahora mismo en la parte superior derecha. Al final, el mejor detalle que creo que hay que resaltar es la estabilidad. Ni un solo problema. Pero claro, siendo un gama alta, yo creo que es lo que hay que esperar. O sea, no vamos a encumbrar lo que tiene que ser lógico, que un teléfono de cierto precio funcione perfecto. Antes de nada, y poniendo por delante que funciona súper bien, Samsung. Hay que olvidarse ya un poquito de los 8 GB de memoria RAM y apostar por un poquito más. 12. Bueno, dejando esto al margen, hay que destacar que han descartado en este modelo los 128 GB. Partimos de 256. Y que tenemos la joya de la corona, que es el Snapdragon 8 de segunda generación, que ha sido ligeramente modificado para ser un poquito más potente. Y recibe el apellido 4Galaxy. Hay que sumarle que ahora contamos con memorias de última generación, como es el almacenamiento UFS 4.0 y la RAM LPDDR5X. Vamos, que estamos a la última y te puedes imaginar que puede con lo que le echen. Varios juegos en multitarea, aplicaciones muy exigentes. A ver, como es un procesador más eficiente, al igual que la pantalla y la batería también crece un poco, te puedes también imaginar la maravilla que tengo entre manos a nivel autonomía. ¿Ves? Aquí, respecto a la anterior, se nota una barbaridad la mejora porque incluso parece que haya dos o tres años de diferencia a nivel rendimiento entre ambos. Le he metido caña más no poder y los resultados son de sobresaliente. A nivel conectividad, tenemos absolutamente todo lo necesario en cuanto a protocolos Wi-Fi. Tenemos, por supuesto, 5G, Bluetooth 5.3, NFC y soluciones propietarias como NOX para seguridad y DEX para hacer de nuestro smartphone un ordenador, una computadora prácticamente. Lo conectas a un monitor, lo puedes hacer de forma inalámbrica, le pones un ratón, un teclado y tienes lo más cercano a un ordenador. A ver, no es un Windows, pero para labores de ofimática o cosas de ese estilo, no demasiado exigentes, está genial. La batería es un escándalo, qué bueno es este microprocesador. ¿Cómo cambia la historia respecto al año pasado con ese Exynos 2200, que era un buen procesador? Pero, bueno, también el Snapdragon 8 de primera generación. No cuidaban del todo bien la batería, se calentaba mucho, etcétera, etcétera. Bien, lo que tenemos aquí es una autonomía muy buena. Y en algunos momentos he notado que incluso me dura un poquito más, pese a que no tiene la misma capacidad que el S23 Ultra. Tenemos 4700 mAh. Bien, en cuanto a horas de pantalla, tampoco os ciñáis mucho a lo que es mi uso, porque mi uso normalmente es casi siempre con Wi-Fi. Pocos datos móviles, a lo mejor una hora, una hora y media, dos horas, depende de lo que esté fuera de casa. Pero normalmente es con Wi-Fi. Por tanto, si quieres saber un uso casi exclusivamente con datos móviles, restale dos horas, dos horas y media de pantalla. Quitándole eso, aún así, te queda un rendimiento espectacular. Tenemos carga rápida de 45 vatios. Tenemos carga inalámbrica de 15 vatios. Y también tenemos carga inalámbrica inversa, ya sabes que es todo lo que hace es permitir cargar otro teléfono, unos auriculares. Bueno, este procesador le ha sentado, y bueno, supongo que también otras tecnologías le han sentado genial y mejora muchísimo, pero muchísimo, con mayúsculas, respecto al rendimiento que teníamos en años anteriores. Pero no todo puede ser bueno. Vienes sin cargador. Esto es algo que evidentemente, pues, puede llegar a ser un problema. Porque claro, si necesitas cargarlo, por ejemplo, con esos 45 vatios, y tu cargador no es compatible que tengas por casa, pues te vas a tener que gastar el dinero. O quizás no, porque ahora os voy a comentar, cuando hable del precio, cómo puedes comprarlo y que te den el cargador. Bueno, no tan caro como otras opciones de Samsung en la gama alta, no tan caro como, por ejemplo, su equivalente en los iPhone, no tan caro como lo más top de Xiaomi. Pero bueno, es evidentemente un teléfono caro, porque por 1.209 euros, creo que tienes bastantes opciones a tu disposición, aunque claro, es un teléfono bastante, bastante competente. El tema es que, si lo pillas en el enlace que te dejo en la descripción, que es un enlace de afiliados de Amazon, te dan el cargador. Hablo de España. En otros países también lo hacen, o lo hacen con algún negocio en concreto, poco más. La verdad es que es un teléfono que me ha gustado, mira, diría, salvo la cámara, me ha gustado más, o al menos me he encontrado más cómodo, creo que esa es la expresión concreta, me he sentido más cómodo con este modelo que con el S23 Sulta. Yo creo que el tamaño ayuda bastante. Veremos con el S23, que es mucho más compacto y portable. Un poco más, espero que os haya gustado, os haya servido, y nos vemos en próximos análisis. ¡Chao!